Música 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 Radiosa Radiosa La casa de los campos Música Música Yo voy a tratar de ser esto como me Vamos a llevarlo de la República Dominicana hasta Cuba, después hasta Miami, Miami hasta Washington para todos los callejero y ya Música 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 Que me haga el de los gigantes pero de ese tamaño, así como rositas Tú juegas este y yo juego el otro El compromiso también realiza tu males, y yo juego la suelda Peroант, pieno en tu cara me gusta de mi amor Tene, gané mate con mi amor Sabes que no lo arrast17 Y yo lo juro Que me gusta el de los iglesia Que me gusta el viaje Que me gustan Y mejor Que no me gustan De que no me gustan I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. In this. en este tamaño Si te lo digo, me muestro más Yo puedo una tenebu Soy yo pensando en el teléfono Yo puedo una tenebu Soy tu pesito, me muestro más Yo tengo que casarme en mis calles No puedo irte y comprarme Para yo poder afarte Déjame improvisarte Lo que yo siento por ti Sin ti me puedo morir Pero no puedo morir Yo quiero, yo la quiero buscar 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 Yo quiero, yo la quiero buscar